Yo tan solo quiero amarte Y tú estás loca por sentirlo Mi deseo, mi capricho, eres mi debilidad Un beso interminable a orillas del palmar Eres la diosa imperfecta Lo que siempre había querido Un jazmín lleno de primaveras Que embriagan mi sentido Un poema de Neruda Girasoles de vango sobre tu pelo Y el teorema de Pitágoras La suma del cuadrado de tus besos Siempre volvemos a la playa Llenando compromiso Caricias hasta el alba Traje de sal y espuma blanca Arena, viento y luna Y estrellas en el agua Que yo tan solo quiero amarte Y tú estás loca por sentirlo Mi deseo, mi capricho, eres mi debilidad Un beso interminable a orillas del palmar Que yo tan solo quiero amarte Y tú estás loca por sentirlo Mi deseo, mi capricho, eres mi debilidad Un beso interminable a orillas del palmar Que yo tan solo quiero amarte Llegas de repente a mi casa tú Sin pedir permiso Sí, 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 baby Se iluminaron Todas sus estancias Parecía el paraíso Siempre te quedan los momentos Las olas con la orilla Las olas con la orilla Jugaron nuestro cuerpo Ay, el sol se está muriendo Bendita sea la tierra Debo, debo, debo gracia al cielo Que yo tan solo quiero amarte Y tú estás loca por sentirlo Mi deseo, mi capricho, eres mi debilidad Un beso interminable a orillas del palmar Que yo tan solo quiero amarte Y tú estás loca por sentirlo Mi deseo, mi capricho, eres mi debilidad Un beso interminable a orillas del palmar Estaba loco por besarte Ay, ya me paría, mi cielo lindo Estaba loco por besarte Mi deseo, mi capricho, eres mi debilidad Un beso interminable Estaba loco por besarte Por amarte Tú estás loca por sentirlo Por sentirlo, ay, ay Parar el tiempo Sentirlo eterno En Camueras Tapasú Estaba loco por besarte Ay, ya me parís Estaba loco por sentirlo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.